¿Cómo están? Hasta este momento hemos revisado y les he compartido mi modo de entender el diseño de interiores. ¿Qué les parece si antes de meter manos a la obra, profundizamos en cuáles son las herramientas que nos van a permitir expresarnos de mejor manera? Al final, mi recomendación es que las investiguen y profundicen en las que más les han gustado. Del mismo modo que culminamos el módulo anterior donde los incentivé a trabajar en equipos multidisciplinarios, ahora les pido nuevamente que abran la mente y no se queden con las herramientas que están de moda o porque simplemente fue la única que nos enseñaron en la facultad. Permítanse entender y conocer todas las alternativas que permitan sus ideas ser tangibles de la mejor manera posible. Ahora sí, arranquemos con la primera y es que para mí no hay manera más atractiva de conectar con el cliente y expresarnos que trabajar a mano alzada. Para ello, yo siempre cargo una bitácora muy pequeña de tapa dura para que no se caiga y no se malogre y de hoja gruesa para que la tinta no traspase. Entonces, esta herramienta no se le acaba la batería y te va a servir para cualquier situación. Es más, si eres que estás recién iniciando en el mundo del diseño de interiores, mi recomendación es que nos quedemos en el dibujo a mano alzada. ¿Por qué? Las herramientas digitales son muy importantes, pero mientras no conozcamos y no manejamos correctamente la escala y la proporción, el mundo digital es inmenso y con el scroll vamos a profundizar y no encontrar los límites correctos. Así que tratemos siempre de dibujar a mano. Además, la creatividad la podemos explotar muchísimo más a través de collage, imágenes, pinturas, acuarela. De hecho, más adelante, en módulos posteriores, revisaremos dos técnicas que utilizaremos para nuestros procesos de diseño, que son el mood board y el fotomontaje. Estos nos van a permitir explorar diferentes maneras y también se pueden hacer a mano. Ahora, en el mundo digital hay que ver cuáles son las herramientas que te ayudan a expresarte mejor. Por ejemplo, en el estudio nosotros hemos seleccionado las que más se acomodan a nuestro modo de trabajar. Por ejemplo, son el SketchUp con algunos plugins, el Photoshop y el AutoCAD. El SketchUp es un programa de tres dimensiones que sirve como aplicación o programa de Google. Y este es súper intuitivo. En su modo más básico te permite tener propuestas muy claras y además manejas diferentes estilos, tipo Sketch, o en foto, o blanco-negro, que te permite dar un toque especial a tus presentaciones. Si te gusta esta herramienta, puedes profundizar aún más y llegar a un fotorrealismo sin problemas. La otra herramienta es el Photoshop. Esta me sirve como una herramienta gráfica. De Adobe, para mí, es la que más me sirve todoterreno, porque puedo armar paneles, puedo hacer un portafolio, o puedo corregir algunos detalles de las vistas en 3D o de algún pauteo que nosotros logremos hacer para algún proyecto en específico. Finalmente, el AutoCAD quizás es la herramienta digital que más conozco y que más tiempo ha estado conmigo, porque me lo enseñaron en la facultad. En su momento, se trabajaba tanto 2D como 3D. Actualmente, como hacemos los 3D en SketchUp, solamente usamos el AutoCAD para todo lo que es planos en 2D. Nuevamente, en su base básica, podemos encontrar diferentes alternativas que nos permiten desarrollar los planos a detalle. Pero, puedes aprovecharlo aún más, explorarlo, y tener una versión profesional que te permite ir a todas las especialidades que involucran un proyecto. Me parece que no es necesario profundizar más en qué herramientas hay. ¿Por qué? A medida que estamos grabando este curso, es posible que exista otra nueva, y yo aún no me haya enterado. Pero aquí, en esta plataforma de Arcus, van a poder encontrar diferentes programas que les van a enseñar distintas herramientas, como Revit, Rino, u otras, que les van a permitir entender cómo pueden utilizarlas de la mejor manera. Ahora, más que saber cuáles son las herramientas, creo que lo más importante es justamente entender que no es importante únicamente conocerlas, conocerlas, sino saber cómo manejarlas. Nosotros, cuando participamos en CasaCore 2011, utilizamos un proceso de varias herramientas para lograr un mismo proyecto. Y no fueron justamente estas que les comento, sino utilizamos otras. El proceso fue así. Primero, hicimos una maqueta a mano con este ladrillo tipo oasis. Luego, nos dimos cuenta que con la forma tan orgánica, la mejor herramienta que se adaptaba era el Rino por las mallas que maneja. Y una vez que lo tuvimos armado, regresamos al AutoCAD y al SketchUp para sacar la optimización y las secciones. Entonces, con esto, con este ejemplo, es importante que ustedes vean que no necesitan utilizar una única herramienta para expresarse en todo. De hecho, el Rino no lo he vuelto a usar y no porque no me guste o porque no sepa manejarlo. Es simplemente porque ahorita mis proyectos no lo necesitan. Entonces, averigüen cuál es la que se acomoda mejor a los proyectos, conózcanlas, para que cuando tengan una idea no se limiten pensando que no tienen cómo materializarla, sino sepan cuáles son sus alternativas y utilicen la adecuada para trabajarla. Ahora sí, yo creo que con este preámbulo podemos entrar al mundo de todo el proceso a detalle de un proyecto de diseño. Los espero para ello en la siguiente lección.